Este viernes estudiantes, docentes, personal administrativo y algunos invitados especiales compartieron los alimentos en una verdadera tradición que se realiza en la Escuela de los Reyes en Daniel Flores y que se hace en vísperas de Semana Santa. Aquí en la Escuela de los Reyes, celebrando una costumbre, llamámosla así, desde hace 8 o 9 años que se lleva a cabo aquí, es acerca de una comida que hacemos, que es tradición de Semana Santa. Aquí los niños comparten juntos la comidita, junto con el personal docente y algunos padres de la familia. En la mesa se pudieron compartir productos de la zona, algunos cosechados en la propia institución. En ella lleva comidas como picadillo de racache, picadillo de palmito, arroz con leche, miel de chiverre. Todas esas comidas tradicionales de Semana Santa las compartimos aquí en la Escuela de los Reyes y es muy bonito porque los niños participan activamente. También los docentes y esto sirve también para los que llaman el programa de convivir. Es una actividad bonita y que la celebramos todos los años antes de llegar a Semana Santa. Tradiciones que se viven en nuestra zona y en este caso en este importante centro educativo de la región.